Nos encontramos con... Claudio Montoya El Gato Manco El Gato Manco es mi logo personal que tengo Oye, cuéntanos, ¿te digo gato? No, Claudio, Claudio Claudio, oye Claudio, cuéntanos en qué consiste el stand de acá de la Expo Fantasía Bueno, el stand, lo mío, yo lo que vine a presentar es una novela de fantasía Pero es una novela especial, se podría decir que es especial Es como la, es una novela como la versión del Señor de los Anillos Pero con personajes de la mitología nacional Y dentro de los nueve años que llevo estudiando todo esto de la mitología He descubierto un montón de personajes que yo agregué dentro de esa novela Porque por lo general las personas conocen los típicos Que son el trauco, la pencobo y el caleu Hay varios Pero hay una infinidad La cultura mapuche tiene demasiada Y dentro de, por ejemplo, el trauco se puede derivar en varios tipos de trauco Los mapuches tienen un trauco, los chilotes tienen otro Los argentinos también tienen trauco y así Y dentro de esta novela aparece toda esta gama de personajes Envueltos dentro de una historia Y la historia básicamente Calcú y la maldición del tesoro Así se llama la novela Está referida al enfrentamiento entre un machi y un calcú Y los calcú son grupos Quienes envuelven en su magia a una familia Una familia tomesina Yo soy de Tomé, así que trabajé en Tomé Y está todo acá Yo agregue a todos los principales personajes Los que encontraba más interesantes de toda la mitología Nos los podía colocar todos dentro de la novela Y los agregué Y los traje acá a la región Para que participaran dentro de esta novela O sea, tú en definitiva Nos traes una novela gráfica acá Es una novela Novela normal La novela gráfica viene después Ah, ya Después Después Es una novela normal Como la novela del Señor de los Anillos Cuando tú ves Una novela épica De fantasía épica Lo mío es muy parecido ¿Y la vas a dividir por volúmenes? Me están incentivando que haga la segunda parte Pero quiero terminar todavía Estoy en la primera Estoy trabajando Recién Quiero sacar Vamos, estamos haciendo un crossfunding Para juntar financiamiento Para sacar la novela adelante Porque tú sabes Que para esto se necesita dinero Artas lucas Artas lucas Entonces estamos viendo eso Con mi equipo Y la idea es Que las personas nos aporten con dinero Nosotros les vamos a entregar regalos Esa misma escultura Esa misma ilustración Van a ir de regalos a las personas Que nos cooperen Aporten en el crossfunding Claro Y espero ya De aquí al otro año En esta misma fecha Ya tener la novela armada Ya que se vengan a entrevistar Y ya el libro Excelente ¿Tú también esculpes, cierto? Sí Pinto y esculpo y ilustro Los cuadros que tenemos acá Y las esculturas son todas tuyas Correcto No todas Las de allá son de mi colega Pero la mayoría ¿Qué materiales son los que ocupas Para crear la escultura? Hay varios tipos de materiales Están las resinas Están las masillas epóxicas También tú puedes trabajar A base de molde ¿Cuánto te demora más o menos En realizar una escultura de este tipo? Depende Depende del tipo de escultura Pero puede variar entre una semana A un mes Dependiendo de la complejidad De la escultura ¿Y recibes pedidos? ¿Te pueden pedir algo así Como para realizar una escultura mitológica? He recibido pedidos Pero por lo general El problema del artista Nunca le va a dar lo que uno debería Entonces por lo general Hace las cosas Por promocionarse un poco Pero he recibido hartos pedidos Vendo más pinturas que mi cultura Ahora estoy trabajando con molde Y el molde ya hace que uno baje más el precio Así que ahora estamos recién armando todo esto Y ya hoy día recibí un pedido De molde Ah buena Oye ¿Dónde podemos encontrar al Gato Manco? En la página En mi Facebook ¿Cómo se busca Gato Manco? No Claudio Artista Claudio Artista Montoya ¿Estás al tanto tú De la película Leftraru? Sí Tengo Sí Conozco harto un poco ¿Qué te parece la película? Bueno porque eso también Como tú Postularon a un crossfunding ¿Por qué me río? Lo que pasa es que Una persona que está Haciendo la producción acá en la región De Leftraru Mario Merino Que es Mario Merino Film Tiene una pequeña productora Me ayudó a hacer el Un corto Un corto Y yo conversé con Eduardo Movión En su momento Y le presenté mi idea De cómo podía ser el El centauro Ah Porque a mí no En realidad el centauro que tenía él Encontré alguna falencia Como yo estudié un poco La mitología mapuche Y sé un poco La cosmovisión que ellos tienen La visión que tienen Me coloqué en la posición del niño Como veía el centauro Y le presenté Y le gustó bastante O sea pero Este diseño entonces Estará en la película No, no, no Yo le presenté mi idea Ah ya Como podía ser Porque encontré algunas cosas Le hice Pero le gustó bastante Conversamos harto Me agradeció también Se lo regalé Le regalé algunas esculturas Así que estoy abierto Y me parece excelente Que hagan una película Que se realice acá Y ojalá se realice Le den el financiamiento Se coloquen las pilas Las autoridades Para que le den el financiamiento Para que se haga acá la película Se hagan algunas escenas Por lo menos acá Hola chicos Estamos con Lorena y Alejandra De Revelando Mundos Cuéntanos Lorena De qué se trata esta iniciativa Bueno nosotros tenemos Un canal en Youtube Que partió primero Como un blog Donde nosotros reseñamos Libros de distintas temáticas Ya sea fantasía Fantasía épica Tenemos novelas históricas Algunos thrillers Existimos por lo menos Hace unos cuatro años Ya sea con el blog O con el canal Donde estamos hace un añito Somos muy pequeñas todavía Pero ya contamos con casi Tres mil seguidores Dentro de este canal También hemos ido creando Distintas secciones Una sección Donde nosotros mostramos Los libros que van saliendo Que nos van entregando Las editoriales Así como también Tenemos una sección Donde participan niños pequeños Donde de hecho Llega el nombre Pequeños reveladores Y la cosa es que Nosotros les entregamos los libros Ellos reseñan Desde su punto de vista Y así pueden recomendar La lectura A niños más pequeños Que también nos damos cuenta Que la lectura No siempre es muy amigable Para todo el mundo También nosotros trabajamos Con las principales editoriales Del país Que son ZigZag Y Penguin Random House Colaboramos con Lineo.cl Que ellos también ayudan A incentivar la lectura Con su constante 20% de descuento La idea es que Si nos invitan nuevamente Como organizadores Es en los próximos años Poder invitar autores A que den charlas Para ir complementando Y hacer crecer Toda esta iniciativa De que vaya al tema De los libros Teniendo más relevancia Y que también se hagan eventos En regiones Que se enfojen a ello De hecho Nosotras también tenemos Acá en el stand Incluso libros De autores chilenos Que trabajan Lo que es el tema De la fantasía Y que no son muy conocidos Y que a nosotras Nos ha impactado Los buenos escritores Que son Las ideas que surgen En realidad Nos dimos cuenta De que en realidad La literatura fantástica Chilena Existe Existe Y no solamente Se trabaja en otros lados Como generalmente Nosotros conocemos Lorena Y tú Que lees mucho ¿Cuál es tu libro favorito? El que más te llama la atención El que más te cautivó Bueno Esta es una respuesta Que doy mucho En mi canal Siempre recomiendo El mismo libro Que se llama Forbidden O prohibido en castellano Que es de Tabita Susuma Es un drama Que tiene como base Dos hermanos Que se enamoran Es un libro Que no me gusta Específicamente Por la temática Sino porque Encuentro que es un libro Que está tan bien escrito Que hace que uno Se pelee ahí Con su sistema De valores Siempre digo lo mismo Porque en realidad Fue un libro Que chocó conmigo Y al mismo tiempo Me encantó Porque está muy bien Trabajado Sobre todo en esa temática Que es un poco compleja En mi caso Siempre son muchos Los libros favoritos Por distintas razones En este caso Podría mencionar Hopeless Que se titula Hopeless tocando el cielo Que también tiene una temática Que uno piensa en un inicio Por la sinopsis Que es muy de romance Juvenil Pero después Cuando uno va Adentrando en la historia Se va dando cuenta Que va mucho más allá Tiene muchas más capas Que tú te vas sorprendiendo Tratando de identificar La problemática De la protagonista Y cómo ella se va relacionando Con las personas Y resolviendo estos problemas Que se ven enfrentados Durante la historia Entonces Es bastante llamativo En el canal Tenemos una reseña De nosotras Con nuestra impresión Pero muy fresquita De cómo nos cautivó Ese libro Nos encontramos ahora En otro lugar de acá De la Expo Fantasía Nos encontramos Con Jocelyn Alarcón Fanática Y coleccionista De Harry Potter ¿Cómo estás? Muy bien ¿Ustedes cómo están? Muy bien Gracias Oye cuéntanos Cómo nació La inquietud De coleccionar Y de Meterte Más que nada En el mundo De Harry Potter Mira esto partió Más o menos Cuando estaba en media Primero lo que vi Fueron las películas Las películas me encantaron Cuando yo era más chica Típico Papás te llevan Los vi Y después de eso Me di cuenta Que existían los libros Después de esto Yo empecé a comprar los libros Y me leí todos los libros Y después de todos los libros Empecé de a poquito A juntar otra cosa De repente viene el centro Hoy hay otro monito Aquí hay otra cosa del libro Y no me di cuenta Cómo llené la pieza con cosas Oye Hay que regalcarle también Que los libros De Harry Potter Son así unos libros Son así unos libros Y ahora están los nuevos Ahora salió el año pasado El nuevo Que es Volver a escribir el primero Pero con ilustraciones De otro caballero Que hizo todos los dibujos Etcétera Y este año sale el segundo El tercero Así nos van a tener Hasta de por vida Coleccionando Harry Potter Tenemos Harry Potter Para rato Mucho rato Que tenemos Harry Potter Y todo eso Buscando en Mercado Libre Buscando en Japón Las ferias libres Ahí yo busco Todas las figuras Etcétera Todo lo que he encontrado Buscando Empecemos a retomar Todas estas costumbres Más que las películas Más que todo ese tipo de cosas La lectura Es una maravillosa arma De muchas partes Ortografía Para el colegio Para todo Y para el fanatismo Es maravilloso Yo por la lectura Harry Potter Es lo mejor Para empezar a leer Así que Muchas gracias Terminamos esta nota Nos dejamos acá Te dejamos acá Y vamos a otra parte De acá De la Expo Fantasía Vamos Sub-Zero Preparado para reaccionar Tu clan Y te enviaré a la muerte En la muerte ¡Vamos! Scorpion Viene La victoria La victoria Fatalidad Ya, cuéntanos Camila ¿Qué personaje Representas el día de hoy? Soy Scorpion De Mortal Kombat Cuéntanos ¿Cómo confeccionaste tu traje? Ya, primero Esto Compré la tela Y después la teñí Con Sprite Y toda esta costura Nada fue mandado a hacer Así, todo chamano Todo Y cada una de estas cosas igual ¿Cuánto te demoraste Más o menos En confeccionarlo? Como un mes y medio Lo más difícil Fue la máscara Que me tardé Como dos semanas Solo en la máscara La hice con papel Aunque no se nota Y esa es la idea Por las capas de Sprite Que le eché Entonces así Queda como si fuera de metal Incluso Cuéntanos ¿Por qué elegiste este personaje? Porque me identifica Y yo crecí con Mortal Kombat Así que Como yo Mi signo es Scorpion Entonces me encanta Representarlo Me encanta Todos los poderes Que tiene de fuego Y todo eso Siempre me gustó este personaje Oye Estás concursando también Acá en la expo Por los cosplay ¿Verdad? Sí Estoy concursando Me encantan los concursos Son súper entretenidos Ver a los demás Y todos los trajes Que se hacen igual ¿Has ganado alguna vez Algún concurso? No Es que esta es mi Segunda cosplay de estación Así que Sí Scorpion Viene Flawless victory Fatality Bueno y ahora Nos encontramos Con otro cosplay Tenemos a Giselle Hola, hola ¿Cómo está Giselle? ¿A qué personaje Está interpretando? Ahora estoy haciendo Bueno, perdón Porque estoy con los culmillos No se me entiende nada Pero estoy haciendo Un Klingon Una versión propia Una Klingon hembra De la serie Star Trek Estás escuadrando Nuestros barrios Y nuestras vidas En un acto de vengencia Pero no sé Que no te confieses Si eres un Klingon Te mataría A tu mano Ah, bien Oye ¿Y este traje Lo confeccionaste Completamente tú? Lo confeccioné Todo yo Excepto los colmillos Que me lo hizo Una colega Que igual hace maquillaje Como yo Y para que la sigan En Instagram Es Bruja en bicicleta Bruja en bicicleta Y ahí Para todo lo que quieran Hacer ¿Maquillaje? Sí Ella hace maquillaje Y yo también Esta plata siempre la hice yo El maquillaje completo también El traje Y eso Los productos Bueno amigos Y esto fue La Expo Fantasía Y Ciencia Ficción Acá en la Universidad Santo Tomás Sí Aquí pudimos conocer Bueno Ustedes pudieron ver Una gran variedad De stands Hablamos con los expositores Quienes nos hablaron Acerca de la movida De Ciencia Ficción Y Fantasía De acá De Concepción Por eso amigos Ustedes no se despeguen De la sintonía Nos vemos muy Pero muy pronto Muy pronto Nos vemos Chau chau La Ciencia Ficción Es como Es lo que No, no puedo De nuevo Hola amigos Bienvenidos a Geek Conce A continuación Cores Conocer Hola amigos Bienvenidos a Geek Conce El día de hoy Conoceremos a Carlos Estuardo Coleccionista de Transformers Y además Organizador de eventos WIC Vamos a ver la nota Dije WIC Transformers 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 Ahí está grabando Está grabando Está grabando Al lado Aparece Sí Sí Ya En la siguiente nota Conoceremos a Yuki Ayumi Más conocidas Como la Sister Sparkle Ellas se caracterizan Por hacer diseñosos Diseñosos Yo soy la reina La que 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 Gracias.